Hola Sue, estaba pensando en la mejor forma de celebrar tu cumpleaños y creo que no hay otra que con tus amigos esos que te hicieron reír hasta llorar, que te aguantaron las peores borracheras que te dieron la mano cuando más lo necesitabas y que han seguido ir al pie del cañón todos estos años que hemos vivido juntos en Gringolandia, firmes hoy quiero celebrar contigo 24 de marzo y brindar juntos hasta el amanecer porque has sido mi mejor amigo, porque te amo mucho y bueno, salud salud Hola Mauricio, muy feliz cumpleaños, tu primer cumpleaños en Nueva York te deseamos lo mejor, Patrick y Silvia Hola Mauricio, bueno, feliz cumpleaños, espero que la pases muy muy lindo que celebres la alegría de estar vivo y que sin doninsesterra.com vamos a tener saludos para vos en exclusiva un abrazo fuerte, desde Luciana, te lo mando sola porque no tengo a nadie más Hola Mauricio y el mono, un abrazo muy grande a usted, feliz cumpleaños un año más viejo pero más joven y un beso Hola Mauricio, soy mi hermano de Kansas para dejarle un feliz cumpleaños, maestro un abrazo enorme Hola Mauricio, soy yo, Jimena de Bogotá, te doy esta sorpresa, te mando un saludo de cumpleaños muy grande, un beso muy grande te cuento que aquí en Bogotá todos te extrañamos, pues los extrañamos y esperamos que vengan pronto que pases un muy muy feliz cumpleaños y que te diviertas, un beso, chao Hola papanata, feliz cumpleaños hermano, que cree que se me había olvidado, pues no, no señor, no se me olvidó un abrazo grandísimo y lo quiero mucho más No, amigos, que este y todos los años venideros sean de lo mejor, que un futuro próspero y alegre sea su amigo, su compañero y... y feliz cumpleaños de Juancho Pueblo Valencia buen abrazo y que vengan muchos más hola mi querido Pacman desde el colegio no le decían así, creo que, creo que nadie más le habrá dicho de esa forma en lo que lleva de vida le está hablando André Lleva, el parcero del Rafico y del colegio en algún momento hermano desde aquí los saludo, les deseo un cumple de putas, dos mil años más ojalá un par de veces en compañía nuestra que la pasen muy bien hermano, espero verlo pronto, a usted y a los suyos y bueno, pásenla muy bueno hoy, que es su cumple, chao A ver, yo os dije a la Rafael y pues vamos a ver, espero que tenéis cumpleaños, que estén bien Estas son las mañanitas que cantaba el rey Mauri a las muchachas bonitas, se las dedica al chino despierta, muro, despierta, mira que toca sacar al perrito a pasear, que se va a cagar es verdad que es su cumpleaños, pero es entre las labores que le tocan hacer feliz cumpleaños y va a desatar al perrito, o si no, no va a tenerle un regalito un regalito para la reina, compadre, hermano feliz, feliz bizcochito, feliz, feliz cumpleaños, feliciencia, felices todo hermano es verdad, todo lo mejor, todo lo mejor para vos, como siempre, bueno un buen día hermano, chao, chao Mauri, José, te quería felicitar en el cumpleaños y te quiero mucho bien, y ojalá que nos vemos pronto y todo, bueno, cuídate Mauri, chao hola Mauri, feliz cumpleaños, Karachi Pau, te deseo mucha felicidad este día y que ojalá nos veamos pronto, un abrazo es verdad, es verdad, es verdad, es hora, es hora pero, muchos más a disfrutador hola Mauri, cómo están ustedes? es Leonik, te deseo feliz cumpleaños espero que tengan un buen día, disfruten mucha comida y mucha wine bueno, cuidadosos, grande paz y grande grande corazón feliz cumpleaños, adiós Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, me tengo que ir, que tenga buen año, pero el padre de tuyo, chao, muchas felicidades a tus cuarenta y pico, que la paz es muy rico, que tengas muchos exos, y tengas muchos hijitos después, ok, aquí hay un mensaje de Evelin, a Evelin le dio pena, ok, chao. Hola Mauri, quiero decirle que toda la vida lo voy a extrañar mucho, que me alegra mucho que cumpla otra vez años, no sabe cuánto lo extrañamos, cuánto lo queremos, y cuánta falta nos hace. Feliz cumpleaños Mauri, lo quiero mucho. Hola, doctor Mauri, feliz cumpleaños, pues a ver, lo queremos mucho, pues hermano, pues un abrazo, chao. Mauri, feliz aniversario, mi hijo, ahora a gente va siendo cada vez más viejo, pero es una belleza, ¿no es verdad? Con la edad viene la experiencia, entonces aproveite bastante esta mensaje en portugués, para usted hablar cada vez más portugués. Un beso grande de mí, de Cris y de Isabela, la reina, un beso, chao. Mauri, desde acá, desde este hermoso Nueva York, te mando un abrazo muy, muy fuerte, que tengas un cumpleaños muy feliz, estamos muy contentos de que estés por acá, y que podamos celebrar tu cumpleaños. Junto, eh, 24 de marzo, 1975, no se nos olvidará. Un abrazo, y te queremos mucho. Y ya va, Seba. Habla, 24. Feliz cumpleaños, te quiero mucho sola porque eres 24 de marzo. Un abrazo, un besote, y pasarla muy bien conmigo. Adiós. Viejo Mauro, deseándole un feliz cumpleaños el día de hoy, un año más de éxitos, paserín, lo quiero mucho. Acuérdense que no hay cosas imposibles, sino mentes incapaces. Deseándole los años pronto, y pues bueno, para adelante. Deseo muchísimos éxitos, que le haga bien en todo, listo. Chao, bye bye. Aquí va Mauro, aquí acogiéndome a esa buena idea que tuvo su señora, de darle este regalito. Me siento como enviando, no sé, una cuña a la W, a Julio Sánchez Cristo, o algo por el estilo. Siendo usted más importante, por supuesto. Mauriño, de todas formas, quería desearle un súper, súper feliz cumpleaños. Le mando un abrazo gigante, huevón, que se la goce. No sé si recomendarle que se tome un guar o no, porque después Gina no me lo perdona, pero igual, tómese uno, y yo me tomo uno por usted acá. Yo sé que le cae muy mal el guaro, pero igual, usted tiene ya muchos peros, como ser hincha al Santa Fe y todas esas hueonadas. Entonces, un saludo desde la querendona trasnoche ahora y morena pereira, y ya, y no tengo más habilidades de locutor, huevón. Chao, un abrazo muy fuerte y un feliz cumpleaños. No, no, no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.